Buenas cenéfilas y cenéfilas, hoy les voy a hacer la crítica de la película Alma salvaje con Reese Witherspoon. Es una película increíble e inspiradora, con un montaje único, una interpretación impecable y espectacular. La de Reese Witherspoon habló. El guión es genial, la dirección perfecta, y la peli te demuestra que las casualidades no existen, que todo pasa por algo. Y si te encuentras una persona es por algo, si dependes si te aparece un libro es por algo, quiere decir algo. Y va de la historia de una mujer que tiene tantos problemas, pero tantos, que ya no puede más, no sabe qué hacer. Y porque se encuentra un libro, decide andar 1600 metros, bueno, hay 1600 metros, 1600 kilómetros, que es, ¿cómo se llamaba? La ruta del macizo del Pacífico, se la hace entera y le pasa de todo eso. Conoce a gente increíble, que le hace descubrir cosas suyas, nuevas que no sabía. Pierde los zapatos, le pasa de todo, pero todo eso le hace descubrir cosas suyas, o sea, de sí misma, que no sabía. O sea, ella emprende un viaje, pero el viaje que le emprende, lo que no os espera es que sea emocional. O sea, emprende un viaje emocional increíble. Si os gustó 127 horas, os recomiendo que os miréis Alma Sarvaja, porque es que es increíble. La peli es buenísima. A ver, no hay, en la película os digo que no hay censura. O sea, hay tacos, desnudos, hay, a ver, si tiene que morir algún animal, que solo muere uno. Y ya os digo, si os lo puedo decir porque no os voy a hacer un spoiler. Muere un caballo. Pero, porque está muy enfermo lo tienen que sacrificar. Es lo único. Y se ve un poco como de reggelón. Pues bien, veréis que al hacer este viaje, ser el strike, que como dice en la película, strike significa extraviada. O sea, se había perdido. Hace este viaje para encontrarse a sí misma. Y no os diré nada más porque esto, si os lo digo, es de hacer un spoiler. Y como sabéis, yo no hago spoilers. Pues, va a descubrir, no, esto ya lo he dicho. Y va a decir que va a descubrir cosas de sí misma, pero ya lo he dicho. Tendrá experiencias increíbles. Perderá cosas por el camino que tenía que haber perdido hace mucho tiempo. Y cogerá de nuevas. O sea, os gustará y os las recomiendo. Hasta la próxima, cemésela. Y ceméselo.